Buenas noches, vamos a comenzar a rezar el Santo Rosario en los Amores Santísimos. Pedimos en primer lugar por las personas que vamos a rezarle en esta transmisión en vivo, por las personas que van a rezar después de la grabación. Encomendamos a las personas que les debemos oración de tantos modos, familias, amigos, conocidos. Por las personas malestadas de la misericordia de Dios, por las personas que les debemos oración, por las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes, por las personas que nos siguen en redes sociales, por la jerarquía eclesiástica, la paz del mundo, la conversión de los pecadores, para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios. Pedimos a los Amores Santísimos su intercesión, por la jerarquía eclesiástica, la paz del mundo. Encomendamos a las personas que sufren de modo particular, de tantos, de tantos modos. A las personas sin trabajo, sin techo, sin comida, tal vez con deudas. A las personas desesperadas, a las personas abandonadas, a las personas que sufren por tantas situaciones en nuestro mundo. Encomendamos, como siempre, a los hermanos difuntos, familias, amigos, conocidos. A los difuntos malestados de la misericordia de Dios, de tantos modos. Encomendamos a los difuntos más olvidados, a los que más sufren. Pedimos por la salvación del mundo y la salvación de nuestros hermanos difuntos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pese de todo corazón a ver pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que es la esondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las objeciones próximas de pecado. Confesame y cumplí la penitencia. Confío y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Misterios dolorosos de la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Dale, Señora, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, la coronación de finas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh, Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del vultorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita es, oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libre virgen del infierno, los que los damos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, abro al Señor al cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios sale María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios sale María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, cedos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas del Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo óyenos, Jesucristo óyenos, Jesucristo escúchanos, Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de ellas y de nosotros Santa María, ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo, ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por ellas y por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha, ruega por ellas y por nosotros Madre Virgen, ruega por ellas y por nosotros Madre Amable, ruega por ellas y por nosotros Madre Admirable, ruega por ellas y por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por ellas y por nosotros Madre del Creador, ruega por ellas y por nosotros Madre del Salvador, ruega por ellas y por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de insigne de devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros Reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos Ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado Ruega por ellas y por nosotros Reina su vida a los cielos Ruega por ellas y por nosotros Reina del mundo Ruega por ellas y por nosotros Reina el Santísimo Rosario Ruega por ellas y por nosotros Reina de la paz ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros Señor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no exprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios oremos oh Dios cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogámonos concedas que meditan nuestros misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por Jesucristo nuestro Señor, amén oración para consagrarnos a nuestra Madre Santísima oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo, Madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú, oh Príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así sea dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén Ave María Purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desean sobre ustedes y los suyos y los acompañe siempre amén muchas gracias que descansen do como ajude rojo bien y